Chiquitito pero matón, Nairo Alexander Quintana Rojas es uno de los hombres más pequeños del pelotón profesional, para que luego digan que el tamaño importa. Este pequeño gran hombre es hoy el ciclista colombiano con más títulos y hoy en este vídeo te explicamos cuál es su secreto para no dejarse pisar nunca por nadie y seguir en la brecha. El último trofeo que puso en su vitrina es el del campeón del Tour de los Alpes Marítimos. En el equipo francés Arkea Samsic, pero el bajito de Boyacá ya alberga 22 títulos en el World Tour, que es la máxima categoría del ciclismo en el mundo. Cuando gana, todos lo adoran y cuando pierde, lo critican y hasta lo insultan. Sin embargo, él sigue pedaleando y dándolo todo. Por eso hemos querido profundizar en su historia personal y en su modo y tácticas de entrenamiento para saber qué lo hace un hombre tan fuerte, a pesar de su tamaño. Número 1. Nairo domina varios frentes. Aunque es un especialista en escalada, el colombiano se desenvuelve también muy bien en descensos y en llano, lo que lo convierte en un ciclista polivalente. Y polivalente significa que puedes hacer varias cosas. En este caso, escalar, llanear y bajar muy bien. Lo que te hace tener siete veces más posibilidades de ganar una carrera. Número 2. Nairo ha desarrollado una gran capacidad para superar el miedo. Cuando Nairo era pequeño, sufrió dos sucesos importantes que le marcaron profundamente en su vida. Con 16 años, fue atropellado por un auto de camino a la escuela y perdió el conocimiento. Y dos años más tarde, fue atropellado por un taxi y entró en coma durante cinco días. Pero el niño nacido en los Andes colombianos no se dio por vencido y volvió a subirse a su bicicleta tan pronto como pudo caminar. Y esto es algo que no todo el mundo puede hacer después de un accidente de tales dimensiones, ya que se necesita mucha fuerza mental. Al hacer esto, Nairo, sin darse cuenta, aprendió a lidiar con el miedo al fracaso, lo que tuvo un gran impacto positivo después en su vida profesional. Según la psicóloga Julie Emmerman, ante un acontecimiento como este, lo mejor es enfrentarte a la sensación que sientes en ese momento para superarlo. Y eso fue lo que instintivamente Nairo hizo, sin saber, que marcaría un antes y un después en su vida. Número 3. Nairo ha construido a la fuerza un gran espíritu de lucha. Nairo Quintana ha ido construyendo poco a poco un gran espíritu de lucha que le ha llevado a no dejarse amedrentar por nadie y a seguir haciendo podio. En el Tour de la Avenir de 2010, Nairo denunció el horrible trato que él y su equipo recibieron por ser colombianos. Además, hizo unas impactantes declaraciones. No querían que estuviéramos al frente del pelotón. Nos frenaron, nos gritaron y nos trataron mal, dijo. Sin embargo, él no se dejó pisar y dio lo mejor que pudo. Y después admitió que aceptó la situación y luchó hasta el final para darles una lección a todos, logrando su primer título en Europa en 2010. He aquí la diferencia, amigos, entre un ganador y un perdedor. En esta ocasión, con 20 años, Nairo no solo ganó una carrera, desarrolló confianza en sí mismo y la fortaleza mental que necesitaría en el futuro para ganar y superar otros desafíos, como el espaldarazo a la española que le dio Movistar durante dos años por no ganar el Giro de 2017. Cualquiera hubiera acabado deprimido y desmotivado, pero el colombiano se repuso y buscó el apoyo que necesitaba más allá de los Pirineos y lo encontró en Francia. Hay que destacar que durante su carrera, Nairo ha tenido varios psicólogos, como otros ciclistas, para ayudarle a elevar la autoestima. Número 4. Nairo es uno de los mejores escaladores del mundo. Nairo nació en Convita, Boyacá, en los Andes colombianos, donde el aire es más fino que el pelo de Trump. A casi 3.000 metros de altura, el colombiano pedaleaba de pequeño más de 30 kilómetros todos los días para ir a la escuela. Algo que se tiene que notar al final de una larga etapa de montaña en el Tour de Francia, cuando todos están a punto de echar los cigadillos. Otra de las claves para estar entre los mejores escaladores es que Nairo nunca deja de entrenarse y siempre lucha por tener la mejor condición posible de cara a ese Tour de Francia que nunca deja de anhelar y que es su principal motivación en la vida. Y esto es importante para ser el mejor, tener una meta alta y clara que sirva de motivación para dar lo mejor de uno mismo. Número 5. Nairo se enfoca mucho en su recuperación. Nairo Quintana y otros ciclistas utilizan técnicas especiales para recuperarse más rápido y tener las piernas a punto después de cada etapa, como la recuperación muscular con hielo con presión, una nutrición e hidratación muy cuidada, la terapia de agua de contraste y los estiramientos y masajes. El secreto de vestir estos pantalones llenos de hielo de 5 a 10 minutos es que el frío ayuda a contraer los vasos sanguíneos, lo que obliga al cuerpo a eliminar el ácido láctico y otras toxinas de los músculos con mayor rapidez. De esta forma, los ciclistas se recuperan más rápido después de cada dura etapa y no regresan con las piernas tan rígidas en la siguiente. Cuando era pequeño, Nairo se hacía 16 kilómetros de ida y 16 de vuelta a cuesta arriba para ir al colegio como quien no quiera la cosa, con una bici de montaña de segunda mano. Así que solo después de subir una pendiente a diario del 8% a 3.000 metros de altura, casi nada, donde el oxígeno brilla por su ausencia, podía llegar a casa y decir hola a su mamá, su papá y a sus hermanitos. Un suceso que años más tarde daría sus frutos y le haría ganar etapa tras etapa, asombrando a toda Colombia y al mundo entero. Si este tipo de información te gusta, permanece atento porque en este canal siempre te traemos lo último en ciclismo y en salud. Solo tienes que suscribirte dándole al botón rojo y de paso activar la campanita para que recibas en tu móvil las últimas actualizaciones. No te vayas sin resolver primero este trivial sobre Nairo Quintana. ¿Para qué equipo corría Nairo Quintana cuando ganó en 2010 el Tour de la Avenir? Respuesta B. Colombia Es Pasión. Buenas rutas. ¡Gracias por ver el video!